Hola amigos, nuevamente con ustedes Albert de la empresa Peruvit de la ciudad de Cusco. Este video lo he elaborado para mostrarles cómo comprar sus tickets de tren a Machu Picchu online. Este procedimiento es exclusivamente para los tickets de tren turísticos. Listo, entonces nos vamos al siguiente link que es www.perurail.com. Esta es la empresa que ofrece mayor cantidad de frecuencias a Machu Picchu. Listo, nos dirigimos a la siguiente pestaña donde dice Ida y Vuelta, escogemos Machu Picchu, ¿está bien? Donde dice Ruta, seleccionamos la ruta y hay distintas rutas hacia lo que es Machu Picchu. Entonces, por ejemplo, la que va de Cusco a Machu Picchu es la que sale de la estación de Poroy, que está a 20 minutos de Cusco. De esa ruta, pues son 3 horas con 40 minutos de viaje hasta el pueblo de Machu Picchu. Bueno, ya les había explicado en el anterior video, las rutas. La que vamos a escoger nosotros es la de Ollantaytambo-Machu Picchu, que es la ruta donde, bueno, tenemos mayor cantidad de frecuencias hacia Machu Picchu. Ollantaytambo está a 1 hora y 40 de Cusco. Para los que no vieron, pues les recomiendo que chequeen o revisen los anteriores videos, ¿ok? A ver, entonces en esta parte seleccionamos lo que es la fecha que vamos a viajar. Vamos a escoger, por ejemplo, agosto. A ver, que sea el 10 de agosto, ¿ya? Esto es de ida y, bueno, nos regresamos en esta parte el 10 de agosto también, que sea de retorno. En la cantidad, vamos a poner, para hacer el ejemplo, solamente uno para adultos. Ponemos, ponemos en buscar, esperamos un poco porque nos va a mostrar la disponibilidad de trenes que tenemos para esa fecha. Listo, nos va a botar el siguiente espacio. Miren, por ejemplo, tenemos diferentes horarios, ¿ya? Mientras el horario sea más cómodo, el precio es un poco más elevado, se van a dar cuenta. Por ejemplo, acá tenemos los trenes Expeditions y Vistadón. El tren Expedition es el tren turístico un poco más económico. El Vistadón es un tren superior, una categoría estándar, pero tiene mejores servicios. A ver, vamos a escoger, en este caso, digamos, el Expedition 81, que es de las 6 y 10. El costo de ida es de 66 dólares. Ya, esto es de ida y más abajo nos vamos el retorno, a qué hora queremos retornar. Ya, miren, por ejemplo, acá en el de ida, a ver, sale 6 y 10 y llega a Machu Picchu Pueblo a las 7 y 40. Listo. En el de retorno, bueno, lo más probable es que quieran retornarse en la tarde, digamos, escogemos de las 16 y 40. Bueno, estos son Vistadón, vamos a la Expedición nada más, ya. A ver, Expedición, digamos, 16 con 22, este de acá. Escogemos este retorno a 16 y 22 y llega a Ollantaytambo a las 18 y 10. ¿Cuál es el costo? 85 dólares. Un poco más elevado, ¿no? Porque es un horario bastante cómodo. Bueno, son las tarifas que ofrece esta empresa para poder hacer el recorrido hacia lo que es la ruta Ollantaytambo a Machu Picchu. Nos vamos más abajo y ponemos Continuar. Esperamos un poco. Listo. Este es el segundo paso. Ya está acá los costos, todo detallado. Son 151 dólares. Nos cuesta ir y retorno. Continuar. Esperamos un poco. Amigos, tener en cuenta que esta es la empresa de trenes que tiene más frecuencias en la ciudad de Cusco. En realidad esta empresa no es peruana. Es una empresa transnacional. Bueno, fue concesionada y pues ya están para. Años todavía su concesión. Esto hace de que, bueno, las tarifas o los costos de viaje para muchos turistas que van a Machu Picchu sean un poco elevados. En realidad no es que muchas empresas vendan en los tours bastante caros. Sino que el tique de tren por el corto tramo que se vieja es bastante elevado para muchos. Claro que otros, otras personas, otros turistas lo pueden pagar con normalidad. Pero para otras personas es bastante elevado debido a estos factores. Listo. En esta parte, amigos, como ya hemos pasado al siguiente paso, ponemos un nombre. Por ejemplo, que sea Albert, no sé, Pérez. Pérez, llenamos, seleccionamos la nacionalidad, escogen, bueno, voy a poner la nacionalidad y un documento ficticio para hacer el video. A ver un número de documento, nada más. La fecha de nacimiento, nos pide un correo, ya ustedes también ponen su correo, ahí todo bien detallado. El sexo, tienen que escoger, por favor, tienen que poner todo lo que les pide, por favor, en detalle. Acá nos pide que volvamos a escribir el correo. Albert, arroba, gmail, a ver, seguimos, ¿qué más nos falta? A ver, un número de teléfono, listo. A ver, creo que no nos falta nada, el pasaporte, el número, listo. Una vez que hayamos llenado todo, nos vamos abajo, a la parte inferior y dice continuar, y continuamos. Listo, ya estamos en el paso 4, verificación. Acá tienen que revisar nuevamente sus datos, especificar que todo esté correcto y, bueno, el costo. Y ponemos continuar una vez más. Listo, son 5 pasos en realidad, ¿eh? Perfecto, listo. Entonces, este es el último paso, nos pide con qué vas a pagar, con qué tipo de pago en realidad, ¿no? Hay Paypal, Visa y Mastercard. En este caso, vamos a hacer el pago con Visa. Ponemos donde dice, bueno, acepto los términos y condiciones e ingrese su número de tarjeta. Todo está listo. Vamos a esperar que nos bote el espacio para poder ingresar los datos de nuestra tarjeta y poder realizar el pago. Miren, amigos, en esta parte ya les va a pedir que pongan el dato de la tarjeta, fecha de caducidad, ¿no? Como cualquier compra online. Y una vez que pongan todos los datos, ponen continuar. Les va a botar el recibo de pago y ustedes ya habrán pagado. Una vez que les bote recibo, pues también les va a botar o les va a generar sus tickets, ¿ya? Estos tickets van a estar en la pantalla y, bueno, van a tener la opción para que los puedan imprimir. En este caso, no lo voy a hacer porque yo no voy a comprar estos boletos. Listo, amigos. Espero que les haya ayudado en poder comprar sus tickets de tren para Machu Picchu. Esto es solamente para los trenes turísticos, ¿ok? Listo. Cualquier duda que tengan, preguntas, no dejen de escribirnos a través de WhatsApp. Suscríbanse a los videos que constantemente estamos subiendo día a día. A veces los subimos semanales. Entonces, escríbanos a los correos y, bueno, nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Que tengan un buen día. Hasta luego.